Telepaís, informe especial. Vehículos con 30 años o más de antigüedad siguen trasladando a pasajeros en La Paz. Muchos de esos vehículos se han convertido en un riesgo para la seguridad de los usuarios. Sin embargo, siguen circulando ante la ausencia de una normativa que los obligue a salir de las calles. ¡Suscríbete al canal! En las filas del transporte público todavía circulan vehículos obsoletos y que han cumplido su ciclo de vida. La población los tiene que usar por necesidad. Aquí vemos vehículos más antiguos, ¿no? La necesidad es que ocupemos todos ellos. Hacen todas las cosas mal, así que si salen los minibuses vamos a tener Paz en La Paz. Tantos accidentes que uno ve y al menos una misma persona corre con ese riesgo uno. Uno de los acuerdos entre transportistas y la alcaldía para el incremento de la tarifa pasaba por la renovación de su parque automotor. Una vez que llegaron estos nuevos motorizados y se unieron al servicio, los minibuses que ya cumplieron su ciclo de vida no dejaron de trabajar y aún siguen llevando y recogiendo pasajeros. Situación que complica la calidad del servicio. El vehículo viejo que debería retirarse de circulación lo adquiere otra persona y se hace socia de otro sindicato del mismo y comienza a circular nuevamente. Esto hace que haya un incremento de medio de transporte público. Hace un par de días un micro con varias décadas de uso provocó un accidente en la calle Loaiza, una vía muy cerca al centro paseño. Su conductor reconoció que una de sus piezas se averió y que no está dispuesto a volver al volante después de este incidente. Como este, muchos accidentes están en el registro de la negligencia, falta de mantenimiento y víctimas del tiempo. Ya no la gente trabajaría así, peligroso. ¿Usted lo sigue con su micro? No, ya no creía. Estos accidentes protagonizados por vehículos de transporte viejos o en mal estado por falta de mantenimiento son cada vez más frecuentes. El siguiente paso en estos casos debería ser el retiro de este tipo de vehículos, sobre todo en el sistema de transporte público. Sin embargo, no existe una norma que faculte a la policía o a la alcaldía a retirarlos por las malas condiciones en las que prestan el servicio. Los vacíos en la norma se traducen en una amenaza a los pasajeros. No se puede retirar estos vehículos porque no hay un espaldo legal. Actualmente no tenemos ningún reglamento, ninguna norma que nos dé esa atribución como alcaldía. Ambas instituciones reconocen la importancia de retirar estos motorizados de circulación por motivos de seguridad y calidad. Plantean en diferentes caminos para lograr un cambio gradual que pueda beneficiar a usuarios y transportistas. Tendría que ver alguna normativa que proyecte una renovación del parque automotor, especialmente en servicio público. Tendría que ver alguna normativa que proyecte una renovación del parque automotor, especialmente en servicio público. Cuando no cumplen la inspección, estos pueden circular durante semanas o meses antes de ser detectados. Pueden pagar sus multas y seguir circulando en condiciones que no son las más seguras para los usuarios. Todo esto ante la ausencia de normas que puedan sacarlos de las calles si fuese necesario.